Sí, quisiera que regreses en el tiempo y no volver a cometerle eso. Tengo seis meses detenida aquí en el penal de Tanibé. Traigo transporte, marihuana, me detuvieron en la caseta de Huichol. Soy costurera en su pobre casa, en Miahuatlán. Por una amiga me da pena, yo le coso lencería, es prostituta, entonces yo le coso un lencería, ella en Miahuatlán trabaja en el bar El Navegante. Entonces ella tiene mucho contacto con ahora sí que hay gente así. Y me dice, ahora te veo bien preocupada, le digo, es que no alcanzo ni para la tela. Entonces me vio bien saturada que no tenía yo para la tela, que mi máquina estaba fallando, que mi mamá se me peoraba. Entonces todo eso ya no aguanté. Ya no pude, ¿no? Y pues me ofrecieron dos mil pesos y dije, pues, va a ser más rápido, ¿no? El primer viaje y me atoré. Entonces yo tenía mucho miedo por la parte, por la otra parte, que qué tal si me cobraban la marihuana, qué tal si pasaba algo a mi familia, o no sé, ¿no? Mi cabeza en ese momento estaba dando muchas vueltas. No conozco la ciudad de México, me iban a esperar ahí en la terminal. Entonces cuando, pues la verdad, me dormí, tomamos el autobús en Miahuatlán y cuando desperté, me despertaron la Guardia Nacional. No me pegaron, no me hicieron nada, no voy a decir la verdad, nada más que la verdad. Entonces, me bajaron y me dijeron, pues, si las maletas eran mías. Le dije que no. Y me dijeron, sí, porque trae los tickets. Y pues ya no pude decir que no, ¿no? Entonces, pues sí, sí llevaba yo las maletas. Me traen a la fiscalía, me leen mis derechos y de la fiscalía me trasladan al penal de Tanibet. Llevo seis meses aquí, aquí nos ponen seis meses de talacha en cocina y los tiempos que tengo de descanso, por ejemplo, trabajo tres días en la cocina, cuatro días en la cocina, cuatro días, de seis de la mañana a seis de la tarde. Hacemos la elaboración de alimentos para nuestras compañeras. A veces sí se queda uno con hambre porque no alcanza, no nos dan lo suficiente, ¿no? Entonces, nos exigen que cumplamos con nuestras obligaciones para que ellos también cumplan con nosotros. La visita ahorita está restringida, pero el día de que hay visita, tenemos la visita todos los días de lunes a domingo. La visita entra a las nueve de la mañana, sale a la una o se la sigue corrida hasta las cinco de la tarde. Cuando entras en ingreso, son quince días que te tienen en observación, no te bajan a sol, no te bajan nada más a tu llamada y te vuelven a subir al centro de observación. Y de ahí, pues ya te digo, bajas seis meses a cocina, que todavía yo estoy en la cocina, pagando todavía la cocina. Si tienes posibilidades, la pagas, no te presentas a cocina. Y si no tienes posibilidades, tú la tienes que hacer tú, ¿no? Me dieron el permiso la ingeniero Miriam para trabajar en talleres porque soy costurera. Pues se dé las máquinas, por ejemplo, si se descompone una, pues yo se las arreglo. Con esa condición me dejaron ingresar porque varias compañeras pues no querían. Yo no tengo visita, mi mamá no puede venir. Mi mamá tiene diez años que perdió su vista. Mi papá murió hace dos años. Le hicieron estudios y le dicen que fue el nervio óptico el que le afectó. Nada más le van a quitar las cataratas. Pues con eso mi mamá ya no pierde lo poco que tiene de luz. Treinta mil pesos en la Ciudad de México, ahí en este, en la de la luz. Tengo un hijo que está en mi Aguatlán con mamá, pero él ya es casado. Se dedican a hacer galeras. Él es balconero, pero pues yo no dependo de él porque él tiene su familia. Tiene un bebito chiquito y uno de seis años, ¿no? Los nietos, preciosos nietos. Quisiera que regresen el tiempo y no volvieran. Que no lo hagan, porque ahorita gracias a Dios estoy con vida, la verdad. Y el penal a donde estoy aquí no es porque estén las custodias o porque es un penal muy tranquilo. Pero si hubiera yo caído en la Ciudad de México o en otros penales, ahí dicen que es muy feo. Ahí no puedes tener así como comunicación como estamos ahorita. O que yo quisiera trabajar mis cosas, no porque ya me las roban. Que no lo hagan. Más las jovencitas. Sé que llega mucha jovencita de 19 por secuestro. Llega mucha joven que dices, yo también tengo hijos, ¿no? Tengo un hijo que gracias a Dios, pues, él sigue bien, ¿no? Pero mire dónde está su mamá, ¿no? Todo por una miéndiga necesidad de dos mil pesos. Ojalá me hubieran pagado más. Pero no pensé en ese momento las consecuencias. Nada más quería yo salir de ese problema. No, 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 no. Vamos.